Además, la actriz dominicana Wendy Regalado nos visita en vivo y nos habla de Lucía, su famoso personaje en la telenovela latina, Gracchi. Esto es Viernes, Showbiz, y vamos a ver. Estamos con nuestra invitada, la dominicana, mi paisana, Wendy Regalado, quien nos habla acerca de lo que ha sido Lucía para ella a nivel profesional y hasta personal. Bueno, y nuestra siguiente invitada es una joven actriz dominicana que reside hace algunos años aquí en la ciudad de Miami. Se encuentra trabajando para Nickelodeon Latino en la telenovela juvenil Gracchi, donde interpreta a Lucía. Como hemos visto, es una chica soñadora, extrovertida y la más inteligente del grupo de las chismosas. Hoy ella nos viene a hablar un poquito más de este personaje, de su carrera, de sus proyectos y un poco más. Wendy Regalado, bienvenida. Muchas gracias, Mariela, y muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí y, bueno, pues, nada, sí, estoy participando en una serie juvenil que se llama Gracchi, de Nickelodeon Latinoamérica, que ha sido todo un éxito mundial. Y de verdad me siento muy contenta de ser parte del elenco. Bueno, sí, sabemos que en Latinoamérica, donde, bueno, Showbiz tiene una audiencia también muy fiel, te reconocen a Lucía. Sí, hablemos un poquito de lo que fue para ti. Primero que todo, ¿cómo fue la audición? ¿La hiciste aquí en Miami? ¿Cómo fue? Sí, la hice aquí en Miami, ya estaba viviendo aquí. Y, bueno, me encontré con esta gran oportunidad, ¿sabes? Cuando tienes un tiempo realizando ya tu carrera, haciendo algunas cosas. Gracchi ha sido para mí como el punto del sazón de lo que yo venía haciendo. Hice mis primeros pasos en Santo Domingo, República Dominicana, en televisión y teatro. Entonces, aquí continué con el teatro, continúo también haciendo teatro aquí, pero en la televisión yo quería entrar más. Me encuentro con esta gran oportunidad y, qué bueno, gracias a Dios que quedé con el personaje de Lucía, que es una muchacha inteligentísima, la más inteligente de la escuela. Es parte del grupo de las Chismos Rosas. A ella le gusta el chisme, o sea, la información, primeramente, pero es muy divertida. Y trata también de manejar lo que es la amistad, junto con Gracchi y con sus amigas, que son las Chismos Rosas, y con todo el grupo, con todo el elenco, que es un elenco súper rico y súper bueno. La novela en sí tiene mensajes muy positivos. Tiene mensajes donde se trata la amistad, el amor. En esta parte a Lucía le toca hablar mucho de lo que es el estudio. Y a mí me encanta porque es un mensaje muy positivo para los jóvenes, para los niños. Y yo creo que Gracchi se encarga de conglomerar todo ese mensaje positivo hacia la juventud. Qué bueno que nos sigas eso. Sobre todo porque, bueno, hemos hablado a lo largo y ancho aquí en Show Beans de programas como Jersey Shore, que, por ejemplo, decimos cuál es la razón por la que se convierten en programas tan vistos y que reflejan, bueno, grandes niveles de audiencia cuando el mensaje no es el más positivo. Sin embargo, tu personaje, además de ser chismosa, aclaras. Aclaro, soy, informo porque soy parte del grupo de las Chismos Rosas, pero no se me va de la mano lo que es el sentido de la amistad. Yo soy muy disciplinada en ese sentido. Lucía defiende mucho lo que es eso. Es muy honesta y es muy inteligente. O sea, que exhorta a que estudien, a que tienen que sobresalir en la escuela. Y hacerle algo. Muy importante. Muy bien. Bueno, tú mencionabas que tienes una carrera que has podido continuar aquí, de hecho, con el teatro y que habías podido empezar en República Dominicana. Pero, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar en una serie de televisión? ¿Dónde la están grabando y cómo son las jornadas de grabación? Bueno, la grabamos aquí en Miami. Ya llevamos tres temporadas. Recientemente, hace poquitos días, terminamos con la tercera temporada, que viene fenomenal, que se va a estrenar muy pronto en Nickelodeon Latino y por otras partes del mundo. Terminamos. Todavía sigue rodando la primera y la segunda en otros países. Y en República Dominicana también, bastante. Pero ha sido una experiencia muy buena, muy rica. La grabamos aquí en Miami, en los estudios de Cinemat. Y, bueno, ha sido una cosa sumamente increíble. De verdad, un sueño hecho realidad. Algo muy bueno, muy bonito. Y me encanta llevar ese mensaje positivo a los jóvenes. Y, bueno, con muchas cosas buenas. Bueno, tú hablabas de la tercera temporada. Yo vi en tu Twitter que, bueno, tú decías que ibas a extrañar al personaje, como también describían algunos seguidores que lo van a extrañar. Claro. ¿Se sabe si la cuarta temporada, pues, aún va a volver a grabar o es algo que todavía no conoces? No, en realidad ya la tercera temporada de Grachi es el season final. O sea, ya se acabó Grachi. Pero seguimos con la magia, seguimos con todo, ¿no? Nickelodeon sigue con más proyectos. Grachi, como quiera que sea, va a pasar el tiempo y todavía se va a seguir viendo alrededor del mundo. Se sigue viendo la primera, la segunda, y la tercera se va a estrenar en 2013, muy pronto. Muy pronto. Entonces, que todavía vamos a seguir hablando de Grachi por mucho tiempo. Lloraste cuando dijeron ya hasta aquí. Te lo veo en los ojos. Lloramos mucho, lloramos todos, todo el elenco, que es un elenco muy rico, es un elenco que estamos ya acostumbrados a estar juntos y cada personaje se destaca y somos muy queridos todos, cada fanático allá afuera se destaca y se identifica, mejor dicho, con cada uno de los personajes que lo hace más especial. Lloramos todos, todos lloramos. Bueno, antes de despedirnos y cambiando un poco el tema de Grachi, tengo entendido que en algún momento de tu carrera tuviste la oportunidad de trabajar de cerca con Chayanne. Sí. ¿Cómo fue esa oportunidad? Porque entonces sí, muy afortunada, Wendy. Sí, bueno, gracias a Dios, son bendiciones. Y yo me siento muy contenta de estar realizando las cosas que yo siempre he querido a nivel profesional y de hacerlas bien. Eso fue un comercial que yo grabé con la cadena de tele, cable, satelital, direct TV. Bueno, ya mencioné el nombre, pero... También nos vemos por Viva TV. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar con Chayanne muy de cerca, de ser la protagonista junto con él en el comercial. Y por ahí siguen más comerciales y marcas que no voy a mencionar. Pero ¿cómo fue tu relación? ¿Se portó bien Chayanne? Sí, muy simpático, muy buena persona, muy dulce y de verdad que sí, no me quejo de nada. Muy, muy buena persona. Me imagino que ahí estuvieron tus honorarios, ¿no? Trabajar al lado de Chayanne. Bueno, yo no tenía ninguna queja. Yo quiero que sepas que no tenía ninguna queja. Te lo creo totalmente. Muy bien todo. Bueno, aquí el público ha mandado mensajes y por ejemplo, Martín en Twitter, Martín Caro, dice, Wendy Regalado, ¿piensas actuar en series como de investigación o irte a Hollywood? Bueno, yo nunca descarto irme a Hollywood. Claro que sí. Yo creo que esa es la meca que un actor quiere alcanzar, ¿no? Lo que quieres hacer. No lo descarto, no sé cuándo miré. Tengo planes, pero sí también vienen proyectos nuevos a nivel de series de televisión para otras cadenas. De teatro, sigo con el teatro, sigo con varias cosas que estoy haciendo que yo estoy muy contenta. Bueno, pues nos alegramos mucho por ti como dominicana, estoy muy contenta de verte. Súper, representando. Sigue y continúa en ese camino, Wendy. Éxitos, felicidades y que la magia de Lucía permanezca también en el corazón de tus fanáticos. Muchas gracias y por favor no se pierdan Grachi 3 por Nickelodeon Latinoamérica, que va a estar súper, 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 súper especial. Ahí está, era Wendy Regalado con nosotros. Hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos con nuestro bloque de la lista. Vamos a conocer quiénes son los tres personajes más sonados de la semana. ¡Gracias!